Vamos a checar bancada de un motor Nissan Z24 año 88 Para empezar ocupan comprar los metales nuevos de bancada Estos metales tienen un agujerito de lubricación así que van en la parte de arriba Los de la lubricación van abajo y los que no tienen el punto van en la parte de arriba Bueno para proceder, para checar bancada vamos a poner primero el cigüeñal Estos son metales, los compre en estándar, no se debe de decir STD No se si lo alcanzan a ver Vamos a proceder a poner el cigüeñal para poner el Plastic X Ya está puesto el cigüeñal, ahora vamos a proceder a poner en nuestras bancadas Chumaceras, les pueden decir los metales Ahora si ya que tenemos todo listo, ya que tenemos los metales puestos en las chumaceras, los nuevos Vamos a proceder a poner un pedazo de Plastic Gaze Esto es para checar a cuanto quedó el motor En este caso, bueno aquí nosotros debe de quedar el motor entre una y una y media 001 o 0015 que es lo de la lubricación Así que vamos a proceder a poner un pedacito en todas las partes y de ahí sigue las chumaceras Las chumaceras están ordenadas y si ven esta flechita significa el frente del motor Así que vamos a proceder a ponerle o a checarle Nos pusimos nuestro pedacito de Plastic Gaze, no se si en que hacen anotarlo Es una puntita, un pedacito como un hilo Vamos a proceder a poner las chumaceras conforme vayan en el orden Vamos a poner con mucho cuidado Lo que quiero mencionar es que esto lleva un segurito Y antes de meterla asegúrense de que vaya seguro con seguro Aquí ya están todas puestas Vamos a proceder a apretarlas, a torquearlas Aquí ya tenemos todas las bancadas posicionadas y puestas Vamos a proceder a torquearlas de 20 en 20 libras Esto lleva una secuencia Le vamos a dar a 60 libras Y de ahí vamos a proceder a quitar Ahora vamos a proceder a quitar de chumacera en chumacera Para ver en cuanto nos quedó lo de la bancada Aquí ya quitamos una Y vemos que está ahí el pegostito ese de Plastic Gaze que echamos Y aquí tiene una medida Debe de estar entre una y una y media Para que haya buena presión de aceite Y así que pues ya eso va a ser el mismo procedimiento con todas Y ya eso es todo